Contra el viento y la marea, condenada al miedo, al reflejo en la felicidad, se esconde entre y en el espejo no se mira. Miradas que cuestionan tu palabra, piel y libertad, la sombra con la que has construido el día, no has nacido esclavo de los roles ni el patrón, el dolor lo causan los que te marginan. Ah, naciste en brazos de papel, ah, y así te explican, ah, que eres hombre o mujer, ah, y así termina. Años de inocencia, aprendiendo pero en singular, la realidad por fuera y dentro otra distinta. Submergir el ansia, pretender y obedecer, esconder la rabia con la que respiras. Nunca es tarde para ver, ah, que hay salida, ah, solo tienes que aprender, ah, agarrar la vida, agarrar la vida. Ah, 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 vergüenza, estigma y depresión. Ah, 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 sigue el presente. Ah, 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 ignorar su humillación. Ah, 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 algo diferente. Ah, 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 juntos podemos avanzar. Ah, 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 hacia sus miedos. Ah, 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 ah